Esta mañana en el marco de la celebración del Día del Caficultor se llevó a cabo el Encuentro Anual para el Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas sobre el Cultivo de Café, el cual reunió a no menos de mil productores de la región número 3, conformada por los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, El Perorreso, Escuintla y Zacatepeques. En esta reunión se brindó información sobre los procesos para un mejor proceso de cultivo y cosecha del café, adaptación climática y monitoreo, y combate de la arroya por medio de una aplicación móvil de nombre Nube de Café GTY. Ricardo Arenas, presidente de Anacafé, dijo que en los países de la región el café es el número uno en la generación de empleos. De 6 millones de exportación, que hay que siempre agregarle el porcentaje que se queda para consumo local, que andamos más o menos entre 500 y 700 mil quintales, pero de exportación 6 millones bajamos dramáticamente a 3.7 hace cuatro años, subimos hace 3 a 3.9, el año pasado en 4.1 y estimamos que esta cosecha de ahora que está terminando podemos estar en 4.3. En Guatemala tenemos las tierras altas y bajas propicias para el café, un clima favorable, variedad de café en sus ocho regiones conocidas internacionalmente como el mejor café del mundo y Mano Calificada puntualizó. Pues aquí en Guatemala hablamos de 125 mil familias productoras de café, que representan a medio millón de guatemaltecos, pero estos son los que directamente están vinculados, indirectamente el café llega a 2, 3 millones de seres humanos. Aníbal Alvisuris, alcalde de Frejanes, indicó que este tipo de capacitaciones son el empuje que necesitan los caficultores para que puedan superar la problemática de la arroya y aumentar las exportaciones de nuestro café. ¿Actualmente cuánto está el costo del café de Frejanes? Aquí ha estado como a 125, el quintal en Cereza. ¿Y esperan subirlo a cuánto? Nosotros esperamos venderlo, exportarlo a 250 dólares el quintal. ¿Ya ha tostado? Ya ha tostado, sí, ya ha procesado, ya en pergamino, como se le llama. Ha bajado, realmente ha bajado casi a la mitad de lo que producíamos. Y una cuarta parte de nuestro municipio está cultivado con café. El jefe Díl agregó que se impulsan proyectos desde la comuna en beneficio de los caficultores y que han distribuido no menos de 38 mil plantas de café en pilón, abono, árboles de sombra y este año esperamos apoyar con insumos de fertilizante y plaguicidas que estarán beneficiando a no menos de 6 mil caficultores. Invertiremos no menos de 600 mil quetzales. De tal cuenta, Arenas expresó que se analizan medidas para la reactivación económica y generación de empleo entre el sector público y privado, porque de 200 mil jóvenes solo se logra emplear a no menos de 25 mil y sabemos que el café es la solución de este tipo de problemas. Para Deseate me informó Noe Pérez.